Amando 23 en este inicio de semana, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio, en este espacio, su espacio, Amando 23 y casi tenemos el mundial a nuestras acuestas, ya casi comienza todos, es una fiesta, pero hoy tengo una invitada directamente desde Guadalajara ha competido en distintas, distintas modalidades, también estuvo en Brasil todo lo relacionado al fitness, por supuesto, ella es Isaura, Isaura Orozco, gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches Hola, hola, bien, gracias a ti, Armando, ¿cómo te encuentras? Oye, pues encantado, encantado de tenerte por acá en este espacio, insisto, pues gracias por obviamente esta oportunidad, por estos minutitos A ver, cuéntanos, ¿cómo comenzó toda tu aventura en el deporte? O sea, ¿qué recuerdas de esa primera vez que visitaste ellas al gimnasio? ¿O practicaste ballet? O sea, ¿qué recuerdas de aquellos momentos? No, fue muy chistoso porque yo inicié yendo al gimnasio, pero nada más yo quería entrenar zumba, como todas las chicas, ¿sabes? El baile y ese rollo, y un día saliendo de mi entrenamiento de zumba, uno de los instructores me dijo, ¿por qué no entrenas pesas? Y yo tenía la mentalidad esa de que si entreno pesas, me voy a poner como hombre Claro Por toda la mayoría de chicas, ¿verdad? Claro, claro No, no, este, vas a ver que no me gustaría que entrenaras pesas y no sé qué Dije, bueno, un día lo voy a intentar Y ya, pues me llegó el día, empecé a entrenar, este, pesas y así, y me gustó bastante Empecé a ver los cambios y me adentré más, muchísimo más Y luego cuando dije, no, a mí me late esto muchísimo Este, y seguí entrenando, pero pues yo en aquel momento yo nada más entrenaba, no llevaba dieta ni nada Eh, pero llegó el momento en que dije, no, si me voy a centrar más Este, aparte tuve un bebé Ah, ya, ya lo veo Los campos fueron muy drásticos de mi cuerpo y todo ese rollo, subí muchísimo de peso Y ya cuando pude volver, ya me volví, tenía un año de hacer gimnasio Y dije, no, ya, voy a poner las pilas, voy a hacer dieta y todo Y empecé a ir al gimnasio otra vez, con la dieta y así Hasta que conocí a un preparador, este, y me dijo Oye, y sabes, me gustaría prepararte para que empezaras a participar y más te gustaría Y yo, no, sí, sí me gustaría, que no sé qué Y dice, ok, dice, yo te voy a preparar, pero pues tú me vas a recitar Sí, pues fue como ese compromiso, ¿no? Realmente que Sí, el compromiso de que yo, ajá Y esa motivación Y emocionaba y todo, ajá, la motivación Y yo le daba los resultados, aparte que estaba súper emocionada, ¿verdad? Y pues se llegó allí, este, el año pasado Inicié en enero Bueno, en octubre empecé a entrenar bien bien, ya conductó Pero en enero empecé a la preparación Empecé la preparación y todo Y en abril me subí a un multideportivo Wow Quiero ir en segundo lugar, aquí en Guadalajara Sí, no hay Después de eso, ajá, llegó la siguiente competencia Llegué mucho más preparada y todo Nos preparamos mucho más Y me llevé el primer lugar del estatal de Guadalajara Enhorabuena, enhorabuena, eh Muchas felicidades Sí, gracias Muchas felicidades porque Yo creo que lo que estás aquí contando Pues tiene, pues Le doy la siguiente lectura, ¿no? Que empezamos generalmente en alguna actividad de cero O sabiendo nada Sí Y no sabemos todo, eh O sea, yo creo que incluso el que más Tiene experiencia generalmente no lo sabe todo Es difícil reconocerlo Porque eso es parte de ser humilde Es parte de ser autocrítico Pero le doy la lectura, en tu caso De llegar simplemente por curiosidad Tuviste la etapa de maternidad Y que la sigues teniendo Obviamente la sigues disfrutando Sí, claro Pero llegaste a un punto muy alto Que aún disfrutas Porque eso me queda claro Pero que al final Siempre has encontrado la manera De dar resultado, ¿no? Así como encontraste la persona La persona indicada Que te fuera guiando Y que te fuera llevando Hoy por hoy Y también También creo que fuera del aire Comentábamos que, bueno Estuviste un tiempo ahí en Brasil Bueno, no No las playas Pero compitiendo, ¿no? Y bueno, a lo mejor quedaba un tiempo en las playas Pero ¿Cómo fue esa experiencia internacional? O sea, digo Quedaste en primer lugar acá en Guadalajara Que no es poca cosa ¿Pero cómo fue esa experiencia de ir a Brasil? Sí, todo ha sido una experiencia súper padre Todo fue una experiencia en su momento Después de quedar aquí en el estatal Ganar el estatal Me gané el paseo a México Al nacional Y gracias a Dios también nos llevamos al primer lugar Y directito a Brasil Directito Y ya pues todo Ajá Todo ese rollo del viaje Y todo con los demás competidores Yo me sentía grande Porque decía Inicie con aquí derecho Prácticamente Porque muchas personas Este Les cuesta trabajo a veces Y me decían Es que tú, Isa Pues estás muy enfocada Y todo Y ahí vas Ahí vas Y te aferraste Y pues está yendo muy bien Y pues sí Pues fue toda la experiencia Compartir con muchísimos atletas De todo el mundo Y así Porque fue una competencia internacional Claro Y bueno Y al final es eso Es el tener esa oportunidad Y no quedarnos con las ganas De hacer algo Porque Los años no pasan en mano también Y en balde también Y el tiempo a veces se acorta Se acorta más de lo que uno puede pensar Entonces creo que hay que hacerlo Hay que hacerlo válido Hay que hacerlo efectivo Y nada más Yo quisiera redondear un poquito esta charla Estos minutos que estoy llegando contigo ¿Cuál ha sido hasta ahora Al margen de lo que hemos platicado Tu mayor satisfacción Y cuál sigue siendo Tu principal motivación A pesar de que ya tuviste Este error internacional Y todas las experiencias ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿Tanto tu mayor satisfacción En términos deportivos Y qué Mi mayor satisfacción Deportivamente hablando Es Haber llegado a un punto En donde Yo jamás me veía ahí O sea Yo dije Me voy a esforzar Lo voy a lograr Y pues lo hice O sea Me queda Claro que cuando tú te propones algo Tú lo haces Porque los únicos límites Alguien nada más te propone Los límites Y puedes actuar Y mientras tú no te pongas Ningún límite Tú puedes lograr Lo que tú te propongas Totalmente de acuerdo Te queda clarísimo Totalmente de acuerdo Y la motivación Digo porque ¿Cuál sería algo Que dices Sabes qué Bueno ya estoy aquí Y sigues entrenando Sigues con esa misma determinación Pero ¿Cuál es ese motor Que dices Esto me impulsa No solamente Mejorar Como lo que soy Sino tal vez Inspirar a alguien más No sé si por ahí va A lo mejor la respuesta Tal vez me estoy adelantando Pero Tal vez Adelante ¿Cuál sería esa motivación? Mira Yo recuerdo Que cuando tuve Mi hijo Cambió totalmente Mi vida Así Y quise ser así Como Una mejor persona Y aparte Como cambió muchísimo Mi cuerpo Dije No Yo sé que puedo Mejorarlo Y así Y me gusta ver Me gusta saber Que hay otras personas Que se acercan a mí Y yo no me aconsejo Y yo les digo Es que no Porque ya Ya mamá Puedes descuidar O sea Puedes Tomarte 30 minutos Hacer ejercicio En tu casa Salir a correr Tratar de alimentarte Bien y sanamente ¿Por qué? Porque más adelante Vienen las enfermedades No solo hacerlo Por variedad O por lo que tú quieras Sino por la propia salud ¿Me explico? Claro Porque ahorita O sea Entre más sano Comamos Tenemos un ritmo De vida Más Este Activo Y todo Pues nuestro cuerpo Nos lo va a agradecer Más adelante Totalmente de acuerdo Y con mayor motivación Pues ¿Qué diré? Pues yo quiero siempre No sé Es que muchas cosas No, no Pero Sí, no Adelante, adelante, adelante Digo Tú dilo, dilo Sí O sea Mi bebé me ha motivado Desde que nació Hace muchísimas cosas De las que Pues antes Pues ni Todavía cabía De que yo Pueda hacer algo así Claro Y pues bueno Así las cosas Aparte que Sí, así las cosas Aparte que cuando ves O sea Por ejemplo Yo me meto en mi cuarto Y veo los trofeos Que Que he ganado El año pasado Y Y a veces no me la creo Claro Así que digo Por todo lo que pasé Y Y que pues Todo esfuerzo Tiene su recompensa ¿No? Y lo tiene De verdad De verdad Lo tiene Y bueno Solamente para finalizar Agradecerte Insisto nuevamente Por estos minutos Por este espacio Y donde te puede localizar la gente Donde te puede Intercambiar puntos de vista Isa Sí Sí, pues en mis redes sociales Como Isa Sí Así estoy en todos lados No hay pierde No hay pierde Y si hay pierde No hay pierde Y si hay pierde Pues le reclamo Sí Y si hay pierde Claro que sí Y Isa Espacios y redes sociales Gracias 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 por ver el video.